El titular del Sistema de Arte y Cultura de Celaya, Antonio Chaurán Sorzano, vio bien el hecho de que para el próximo año ya se considere la creación del instituto en lugar de este sistema que atienda las necesidades de la cultura en el municipio. Aseguró que entre los logros de tal cambio es poder buscar mayor cantidad de recursos económicos para fomentar la cultura entre la población a través de diversas actividades. Lo pone como la mayor parte de los institutos de cultura que existen en el país y fuera del país, porque la mayor parte de las instituciones que atienden la cultura tienen este nombre. Y bueno, la idea es poder de esta forma obtener recursos por otras vías, federales, estatales, de una manera más ágil, más sencilla. Por lo pronto no hay cambios en cuanto a la organización interna, pero después sí en cuanto a esto crezca, porque las posibilidades de crecimiento son importantes en el instituto que viene, que está por crearse. Y entre otras cosas recibiremos la tercera sección de Xochipil, el Museo de Ocampo, que estamos por inaugurar posiblemente en el mes de enero. Entonces, todas estas cosas hacen que esto vaya creciendo de manera importante, muy importante. Manifestó que ante este crecimiento también el presupuesto deberá ser diferente, aunque no de inicio. Hemos enviado las cuestiones presupuestales ya aquí al ayuntamiento para su análisis y aprobación. No estamos incluyendo la posibilidad de las nuevas bibliotecas que posiblemente vayan a pasar a formar parte también de Sismar, y eso tiene un presupuesto específico propio. De lo demás, bueno, nosotros hicimos solicitud de aumento en algunos aspectos. Consideramos que es necesario que nuestra gente reciba un aumento en sus salarios, sobre todo los maestros. Créeme que los salarios son verdaderamente pobres, diría yo, y esto es algo que hay que considerar. Si queremos tener maestros de calidad y que se entreguen como lo hacen realmente, lo están haciendo realmente nuestros maestros, pues creo que es justo que haya un aumento en los salarios. Señaló que actualmente algunos maestros ganan 80 pesos y otros 120 pesos por cada hora de servicio, cuando lo ideal sería que todos tuvieran un ingreso de 120 pesos por hora. Manifestó que en otros países el tema del Magisterio de Cultura son mejor remunerados y en este caso no ocurre así. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.